Dios mío, no quisiera que acabara este momento nunca. Quisiera estar así, fundido en tus brazos toda la vida. Pues así vamos a estar en cuanto regreses de ese viaje. El viaje en que voy a estar pensando en ti cada segundo, cada minuto en que está ausente. No habrá un instante en que salgues de mi mente. Ni tú de mi corazón, capitán. Vas a hacer un tatuaje como el que usas aquí. ¿Sabes qué, mi amor? Antes de que te vayas, quiero contarte algo un poco extraño que me pasó cuando vi que te alejabas y que no escuchabas mis gritos. ¿Qué pasó? Escuché o creí escuchar a tu madrina hablándome y aconsejándome para hacerte regresar. Me parece un poco extraño. Cuando me fui a despedir de ella, no me dijo nada. Sin embargo, cuando venía rumbo a la embarcación, me pareció verla. Era como su ánima tratando de prevenirme de algún peligro. ¿Peligro? ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? ¿De qué peligro? ¿De qué estás hablando? No sé. No sé porque la verdad, el peligro más grande que corra es viajar con esta mujer. Me va a hacer la vida imposible. Pero así como un peligro como tal, pues no creo que haya ningún peligro, mi amor. Todo va a estar bien. Cuídate mucho, mi amor, por favor. Cuídate mucho, ¿sí? Te lo prometo. ¿Hasta cuándo la arrastrada esa va a perseguir a mi marido? No voy a aguantar una humillación más. Mi amor, tienes que irte. De otra manera, Estercita puede llegar y hacer algún escándalo y créeme que es lo que menos quiero. Está bien, jefa. Aunque me gusta mucho trabajo separar, Marita, y quiero que lo sepas. No olvides que eres la única mujer que amo. Por favor, ten confianza en mí, que es lo que más fuerte me hace. Espéreme, piensa mucho en mí. Voy a pensar en ti todo el tiempo y aquí me vas a encontrar cuando regreses. Te amo. Te amo. Y que te sientas, mujer, solamente con en mí. Y que te sientas, mujer, solamente con en mí. Y que te sientas, mujer, solamente con en mí. Y que te sientas, mujer, solamente con en mí. Y que te sientas, mujer, solamente con en mí. Y que te sientas, mujer, solamente con en mí.